Son 405 personas beneficiarias del programa Anhelando Sonrisas, según la directora del DIP municipal. María Alejandra Espino García mencionó que se tiene una lista de espera cercana a las mil personas. Es la sala de Ludocan, que es para niños con espectro autista, la sala Islanda Down para los niños con síndrome de Down, y se acaba de inaugurar hace algunos días lo que es la sala de desarrollo cognitivo, que viene a coactuvar en estas dos salas anteriores, para que los niños tengan un mayor avance en su desarrollo. Dijo que este programa está enfocado a todas aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad, además de que se les apoya con una beca cada tres meses para la compra de medicamentos o aparatos ortopédicos. Asimismo dijo que como parte de este programa también se cuenta con las salas Ludocan, Irlanda Down y de desarrollo cognitivo, en las cuales se atienden a 75 menores con síndrome de Down, lesión cerebral y autismo. Estamos también con programas para madres, jefas de familia, para adultos mayores, hay unos que se manejan en conjunto con el gobierno del estado, que el día de ayer tuvimos la entrega para madres, jefas de familia y adultos mayores, y tenemos también un programa propio del municipio para madres, jefas de familia. Finalmente, Espino García Severo, que se está esperando, finalmente Espino García Severo, que se está previendo que el próximo año pueda crecer el presupuesto, esto para que disminuya el número de personas que están en la lista de espera. Con imágenes de Guillermo Avilés, NTR Televisión.